Pero si no me equivoco, por alto de la sierra, un turbante se divisa, que viene a toda carrera. Y la dirección que trae es a la presencia nuestra. Verán llegar en un breve rato, a el tío, tan soberbio, con tanta ira y prudencia, que tratará de convertirnos solo con su infame lengua. Verán que renejemos el mismo homa a la secta, siendo que renejemos la religión verdadera.